qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a este tu canal servetron estamos de vuelta después de casi tres meses de no subir vídeos a youtube el último vídeo que subí fue el del cierre inesperado de la aplicación de jigo 4 en pleno vuelo y en el cual yo preguntaba a la hora de hacer vídeo si alguien había tenido ese tipo de problemas ya que yo pensaba que nada más era mi problema pensaba que era mi teléfono pensaba que era el cable otg pensaba que eran otras cosas y la verdad que con el tiempo me ha dado cuenta que ha sido mucha gente muchos usuarios de estos drones tanto el spark como el mavic que han tenido ese problema de la del cierre inesperado la aplicación vamos a ver vamos a hablar de una posible solución de algo que estuvimos checando digo estuvimos porque en sí el el tv y todo eso no y la idea no fue mía te lo voy a decir quién fue este en ese vídeo yo preguntaba y rápidamente se puso en contacto conmigo el buen amigo jason ramírez de ecuador al cual le mando un fuerte abrazo a jason un saludo cordial este y todos los créditos todos los créditos hermanos son tuyos este él me decía que él había tenido ese problema igual que también se le ha cerrado la aplicación durante el vuelo este el acostumbra mucho volar a larga distancia y a grande altura de kilómetro de kilómetro y medio de distancia y alturas de 250 300 metros yo la verdad soy de volar un poquito más a la vista el drone no le doy yo creo que a lo mejor lo mucho unos 400 metros de distancia y a lo mucho unos 100 metros de altura no me afectaba tanto el perder o el que se me cerraba la aplicación pero la verdad cuando eres primerizo cuando son los primeros vuelos cuando apenas estás empezando a agarrarle la el hilo al al drone la verdad que si cualquier movimiento extraño cualquier cierre cualquier parpadeo si te asusta entonces éste él me comentaba que él a cierta altura y a cierta distancia se le había cerrado varias veces la aplicación entonces pues nos pusimos en contacto vía whatsapp estuvimos platicando largo y tendido platicamos este experiencia con experiencia de los vuelos y todo eso y me comentó y me dijo sabes que una posible solución puede ser regresarte regresarte una versión antes yo compré este drone en enero en febrero creo por ahí de febrero y al momento de instalar la aplicación ya venía con la aplicación con la versión 4.3.12 entonces yo desde que lo compré empecé a tener ese tipo de fallas tuve 222 nada más que se me cerró la aplicación pero en un muy corto tiempo sea de febrero a marzo o abril aproximadamente entonces éste me dijo jason sabes que hay que hacer esa prueba lo hicimos nos regresamos a la versión 4.3.11 y fue la versión en la que funcionó a la perfección no tuvimos problemas de que se haya cerrado la aplicación otro tipo de problemas no hubo la aplicación funcionó muy bien el drone funcionó muy bien obviamente conectándolo con el cable otg es la telemetría todo todo a la perfección como si no existiera el problema del cierre inesperado entonces si le ponemos como solución puede ser esa la solución este yo yo tuve el problema o el caso de que tuve que dejar mi celular android tuve un problema con mi celular android y quise meterme al mundo ios al mundo de iphone para ver qué tan diferente es entre el android con el ios obviamente yo no compré mi celular iphone para manejar el drone yo lo compré por cuestiones laborales pero también me servía para el drone entonces la experiencia es es lo mismo se puede decir funciona para lo mismo la telemetría todo igual con cable otg este pero ojo porque mucha gente y yo tenía ese pensamiento y y decía este tal vez el problema sea el sistema operativo no ya porque ya probamos con la versión 4.3.11 en android y funcionó muy bien el sistema operativo muchos tenemos teníamos bueno yo tenía el pensamiento y muchos tienen el pensamiento de que de jti funciona mucho mejor con ios que con android pero luego es una cosa al momento de yo instalar la aplicación de jti go 4 en el iphone en la app store hay muchos comentarios negativos de la aplicación bastantes muchos comentarios igual a como en la play store y se quejan de lo mismo de los cierres inesperados de la aplicación incluso en ios y en play store en android a mí no me ha tocado que se cierre aplicación ya tengo tiempo volándolo y no se me ha cerrado la aplicación para nada estuve salí fuera anduve en el caribe lo me fui para el pacífico y la verdad lo único que hice fue calibrar el imu y calibrar la brújula porque en el transcurso en los viajes con avión y luego carretera y todo este si se descalibra entonces fue lo único pero la aplicación no se me cerró para nada funciona a la perfección pero si les voy a decir una cosa no piensen que porque compran un iphone no van a tener ese problema métanse en la app store y chequen todos los comentarios negativos que hay y la verdad que les digo yo como experiencia lo puedo decir no he tenido ningún cierre ni ningún problema pero muchos se quejan incluso con el mismo modelo yo no compré un teléfono de 20 mil 30 mil pesos compré el iphone 6s y muchos usuarios de ese mismo teléfono con la misma aplicación de jti go 4 la versión 4.3 punto 20 han tenido el problema que se cierra la aplicación a mí no se me va a cerrar la aplicación no ha tenido ese problema pero igual no sea lo mejor más adelante bueno no me va a extender tanto no me va a extender mucho este solo quería decirles no hagan el gasto si no o si quieren el teléfono exclusivamente para el drone prueben con la 4.3 punto 11 en la versión android este me voy a dar la tarea de investigar cómo bajar la versión en ios porque no es igual que en android es un tanto más complicado me voy a dar la tarea y luego lo voy a subir a youtube y les voy a pasar el dato por lo pronto solución se puede decir que si no hagan un gasto innecesario de comprar un teléfono más caro o con otro sistema operativo en este caso de ios primero prueben con esa versión 4.3 punto 11 busquen la apk mirror descarguen la instalen la pruébenlo y si se soluciona su problema no hagan el gasto y si no yo les digo no es yo no se lo voy a decir como recomendación está en cada quien hacer el gasto que quiera para manejar su drone pero la verdad no creo yo que sea algo necesario necesario comprar hacer un gasto de 15 20 mil pesos para comprar un teléfono para manejar un drone entonces este es mi recomendación y la solución saludos al amigo jason ramírez de ecuador y a toda la gente que se ha estado suscribiendo al canal suscríbanse si quieren algún tiene algún comentario o quieren que investigue algo pues díganmelo y con gusto lo voy a dejar también mis redes sociales aquí abajo en la descripción y por aquí en mi instagram en facebook igual contáctenme voy a dejar mi correo electrónico este y más adelante seguiremos subiendo vídeos y tratando de despejar dudas y lo más importante tratando de ayudar a los demás porque si tú o tú o tú que están viendo este vídeo tiene la solución a algún problema este compártelo yo también si tengo alguna solución de algún problema lo comparto y así este tratar de hacer una experiencia mejor para los vuelos y evitar algún problema o una tragedia este con nuestros drones que es tan que son tan costosos ok bueno sin más mis amigos de youtube los dejo este suscríbanse al canal de la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye